Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Pero antes quiero mandar un saludo a Manuel Guillermo Yarle quien se unió al canal, muchas gracias amigo por el apoyo, ahora si comencemos Por la tercera fecha el hexagonal final sudamericano sub 20, Colombia se enfrentará a Ecuador, los cafeteros guían a este partido luego de golear 3 a 0 a Paraguay Mientras el tricolor viene de perder 2 a 1 ante Uruguay, este compromiso está programado para el día lunes 6 de febrero a las 8 de la noche hora de Colombia y Ecuador El futbolista Gabriel Martinelli renovó con Arsenal hasta junio de 2027 El extremo brasileño era una de las prioridades del conjunto londinense ya que debido a sus buenas actuaciones muchos equipos se encontraban al acecho de contar con él Ojo que en la presente temporada ha jugado un total de 28 partidos, convirtiendo 7 goles y 3 asistencias Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video